Este es uno de los lugares que más me habéis pedido incluir dentro de esta serie. Kaolong, o la ciudad amurallada de Kaolong. Si la región administrativa especial de Hong Kong es una rareza dentro de la República Popular China, Kaolong lo fue dentro de Hong Kong. Lo fue, digo, porque como bien apuntáis, el lugar que me pedís mostraros ya no existe. Sigue existiendo Kaolong, un distrito perteneciente a Hong Kong. Kaolong es un distrito moderno que con sus más de 2 millones de habitantes, residiendo en menos de 50 kilómetros cuadrados, le convierten en el segundo lugar más densamente poblado del mundo por detrás de Macao. ¿Apreturas? Pocas en comparación con las que debieron pasar quienes habitaron aquel otro Kaolong que ha cautivado la imaginación de tantos de vosotros. En aquel Kaolong llegaron a vivir 50.000 personas en 26.000 metros cuadrados. Esos son dos personas por cada metro cuadrado. Ningún otro lugar en la historia de la humanidad, anterior o posterior a éste, ha tenido una densidad de población tan alta. ¿Cómo es posible que un lugar así llegase a existir? ¿Cómo sería la vida dentro de un lugar como éste? Esas son las dos preguntas que este corto documental intenta responder. Adentrarse en Kaolong debía producir una sensación similar a la de aquellas presentaciones que yo tenía hace años para mis vídeos. Una sensación de aquí si entra, pero a saber si encuentras por dónde salir a la luz de nuevo. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo llegó a crearse un lugar así? En la península de Kaolong sí hubo una ciudad amurallada construida hace casi mil años. Era un puesto de vigilancia contra los piratas que amenazaban el comercio de la sal. China cedió la isla de Hong Kong al imperio británico en 1842 y 50 años más tarde cedió otros territorios limítrofes a la isla. Entre ellos estaba la península de Kaolong. Pero de esta cesión territorial China excluyó la ciudad amurallada, que para entonces ya había sido reconvertida en una fortaleza. China mantuvo sus tropas en el lugar para supervisar las actividades de la zona y asegurarse de que los británicos, que cada vez eran más, cumplían su parte del acuerdo firmado. Los británicos no cumplieron. Solo un año más tarde de firmar el acuerdo, los británicos ya se habían arrepentido de excluir la ciudad amurallada de sus dominios y la atacaron, expulsando a las tropas chinas. Eso fue lo que marcó el futuro de Kaolong, que luego llegamos a conocer, el limbo legal en el que la ciudad amurallada quedó a partir de entonces. Oficialmente, la ciudad amurallada siempre fue territorio chino, pero sin autoridad china ninguna. Por ello también quedaba fuera de la ley británica, aunque el lugar estuviese en el mismo centro de su colonia. La situación pareció no preocupar excesivamente a nadie. En medio del cada vez más modernizado Hong Kong, existía este barrio chino tradicional, con sus costumbres y su comercio, que, aislado de los cambios dramáticos que sufrió China, pareció quedar anclado en el pasado. La ciudad amurallada de Kaolong pasó a ser un pictórico barrio turístico para los colonos británicos. La muralla de la ciudad de Kaolong desapareció cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron Hong Kong y la desmantelaron, usando sus piedras para construir el aeropuerto de Kai Tak, que fue el aeropuerto de Hong Kong, hasta poco después que demoliesen el Kaolong que llegamos a conocer. Este Kaolong, el que me habéis pedido mostraros, el que capturó vuestra imaginación gracias a las películas de Jackie Chan y Anklon Van Damme, o vídeos tales como Call of Duty, Black Ops y Shenmue, comenzó a surgir como resultado de que la muralla desapareciese. Se necesitaba otra barrera física que reemplazase lo que la muralla había representado, la separación entre el mundo legal y el ilegal, la frontera que separase hasta donde llegaba el espacio en el que la policía de Hong Kong tenía capacidad legal para operar, y cuál era ese otro territorio sin legalidad en el que quienes mandaban eran las tríadas, las mafias. El espacio de la ilegalidad fue menguando progresivamente hasta quedarse en este reducto que se alzó como una fortaleza inexpugnable. La gente ilegal encontraba protección aquí, esto era un laberinto en el que era fácil desaparecer y en el que nadie iba a entrar a buscarte. Tras la fundación de la República Popular China, el lugar atrajo cientos de disidentes políticos. Las mafias comenzaron a proliferar, se repartían zonas y actividades, controlaban la prostitución, las drogas, el juego. Según aumentaba el número de residentes, nuevas casas se construían encima de las previas sin control de ningún tipo, hasta el punto que sólo quienes vivían en una fachada o una fotea tenían luz natural. Los locales pasaron a referirse al lugar como la ciudad de la oscuridad. El contraste entre el incipiente paraíso de modernidad en el que se convertía Hong Kong y este inframundo, nauseabundo e insalubre era cada vez mayor. Finalmente, las autoridades chinas y británicas se pusieron de acuerdo para demoler el lugar. Aún les llevó otros 10 años hasta llevar a cabo la demolición. Sólo en desalojar a todo el mundo tardaron dos años. La ciudad de la oscuridad dejó de existir en el año 1993. ¿Cómo pudo durar tanto tiempo? ¿Por qué no se llevó a cabo esta demolición antes? La respuesta la encontramos en lo que es la segunda pregunta que se planteó el cortodocumental. ¿Recuerdan? ¿Cómo sería la vida dentro de un lugar como este? Eso es lo que vamos a ver. Kowloon no era un nido de criminales, o al menos la criminalidad no era la actividad principal de este lugar. Era un lugar donde predominaba la ilegalidad, sí. Pero si ustedes reflexionan sobre lo que significa la ilegalidad hoy, se darán cuenta de que la ilegalidad tiene conexiones con la explotación, la productividad, la competitividad. Y para mucha gente eso no es necesariamente malo. Estos son conceptos que hoy en día enmascaramos tras la palabra globalización. Ser capaces de producir más a coste más bajo. Kowloon sobrevivió durante décadas por eso mismo, por ser quizás el complejo industrial más competitivo de Hong Kong. Su estatus de ilegalidad le daba una ventaja similar a la que hoy en día puedan disfrutar las naciones que se convierten en paraísos fiscales. Muchos de los residentes de Kowloon estaban acostumbrados a trabajar hasta 12 horas diarias. Kowloon era una fábrica que producía de todo. Tejidos, piezas de hierro y de acero, materiales para productos falsificados como relojes, diversos tipos de comidas y productos alimentarios, plásticos, hombres, mujeres y en ocasiones niños trabajando a destajo para producir productos no sujetos a impuestos ninguno. La falta de fiscalidad, la falta de regulación, la falta de inspecciones, el no tener la necesidad de preocuparse por cumplir ni los mínimos requisitos higiénicos, como en este taller donde se hacían noodles para algunos de los restaurantes más importantes de Hong Kong entre cucarachas y ratas. Todo esto hacía posible que no hubiese negocio del exterior capaz de competir con los precios de Kowloon. Kowloon tenía fama, por ejemplo, por la cantidad de dentistas que desarrollaban su actividad aquí. Eran gente sin titulación pero que conocían su oficio. Sus precios eran más asequibles que los de los dentistas regulados. Los gastos de producción también eran mínimos. Durante muchos años Kowloon no tuvo agua ni electricidad, al menos oficialmente. No había facturas por pagar. En algún momento el ayuntamiento de Hong Kong proveyó ocho tomas de agua para toda la población. Los ricos y la gente con influencia conectaban mangueras a estas tomas que podían redirigir hasta sus negocios o domicilios. El resto habían de acudir a estas tomas para abastecerse. No era totalmente gratis, puesto que las mafias, a las que había que pagar por protección, también cobraban por distribuir el agua y la electricidad. La electricidad, que poco a poco fue llegando a más residentes, sí tenía una norma. Debía de ser instalada por el exterior de la casa y estar al descubierto para poder controlarla en caso de incendio. Cuesto se imaginar qué ventaja podría tener alguien de vivir en estas condiciones, se me ocurre sugerir que al menos si uno necesitase electricidad prestada de un vecino al otro lado de la calle, no tenía más que estirar la mano para conseguirla. Porque sí, los residentes aún llamaban calles a estos corredores que no medían más de metro y medio de ancho y se mantenían en contacto con el suelo. Cuesta imaginar que esto hubiese sido algún día una carretera. ¿O cómo sería esta otra calle cuando llegó a llamarse Calle Luminosa, que es lo que Kuom Min significa? Sobre estas calles se acumulaban basuras que los vecinos arrojaban desde sus ventanas, mezcladas con algún vestigio de un pasado más glorioso. Por aquí, junto a los residentes, transitaban los orines y excrementos, ya que no había tuberías de desagüe ninguna, sino canales abiertos. Por aquí dormían los pobres, que también lo sabía, siempre a la búsqueda de algún lugar que permaneciese seco, o a la búsqueda de metales y materiales para reciclar, como en cualquier ciudad. Pobres a los que se les prestaba tan poca atención como a las ratas, o como a los heroínómanos que acudían al refugio de este lugar para poder perseguir el dragón en paz. Uno puede pensar que en estas condiciones vivir en la azotea sería un privilegio. Piensa de nuevo. Subir y bajar 15 pisos de altura sin ascensor, cada vez que uno necesita cargar agua o cualquier otra cosa, no debía ser fácil. Eso y el ruido de un avión comercial cada cinco minutos sobre tu cabeza, pues Cao Long estaba en línea con la pista de aterrizaje del aeropuerto. La azotea era donde los residentes subían sus animales domésticos para que les diera un poco el aire, especialmente sus pájaros, que necesitan de luz natural. Este hombre había ideado un sistema con sus jaulas para trasladarlos de unas a otras y que pudiesen darse un baño. Lujo que los propios residentes no podían contemplar. Aquí había un perro que guardaba lo que puede que fuese lo más valioso del lugar. Palomas. Las palomas que este hombre criaba eran palomas de carrera que eran usadas en apuestas clandestinas. Era ilegal criar estas palomas en cualquier otra parte. Las palomas las llevaban hasta Cantón o Shanghái y habían de volar de vuelta hasta aquí. En eso consistían las carreras y sobre eso se apostaba. Una buena paloma podía costar hasta medio millón de dólares de Hong Kong. Precisamente los lugares abiertos del interior del recinto eran donde a los jugadores les gustaba reunirse para apostar. Tanto hombres como mujeres tenían sus propios juegos de apuestas. ¿Y qué más puede uno encontrar en una ciudad? Una guardería infantil. Existía una. No era más que una habitación. Al frente de la habitación los niños jugaban en silencio y comían, mientras que en la parte del fondo otros niños dormían. Al cabo de un rato despertaban a los que dormían y cambiaban de turno. Había curanderos de todo tipo, como siempre han existido en China. El cliente le decía al curandero los síntomas que padecía y el curandero recetaba su propia mezcla de hierbas, huesos y lo que tuviese a mano. También dentro de la arraigada tradición china había adivinos expertos en sus variadas técnicas. Existían los altares y lugares de oración. Se celebraban los funerales. Había hasta una misionera que intentaba sanar heroínómanos en sesiones de ferviente religiosidad. Había casi, casi de todo, sin tener prácticamente nada. Por eso el espíritu de la ciudad amurallada de Kaolong, creada mil años antes, aunque acabase reducida a esto, sobrevivió durante tanto tiempo. Porque los pobres, los abusados, los marginados, los ilegales, son capaces de sobrevivir en condiciones tan deplorables como sobreviven las ratas. Y porque el resto, el mundo de bien, nosotros siempre vamos a permitir la ilegalidad que genera esas condiciones de miseria, mientras ésta nos sea de provecho. Gracias por ver el video.